Estamos con el sargento Guillaume y la verdad, así agitado y todo como está, le queremos hacer la nota. Más allá de informarnos, también queremos mostrarle a la comunidad esta realidad. La realidad que viven ustedes, que quizás no siempre la vemos. El esfuerzo, el sacrificio hace tanto calor y ustedes están con estos trajes pasados a humo, cansadísimos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la preferencia de acercarse hasta el cuartel para ver las noticias que han acontecido al ámbito bomberil de Ramírez. Gracias a la comunidad por interesarse, gracias a ustedes y al canal por acercarse. En esta oportunidad, en el día de hoy se nos alerta respecto a un incendio de campo, próximo a zona Isleta, próximo a la planta de silos de Gieco. Cuando llegamos nos encontramos con gran parte de la superficie tomada por el fuego y ya ingresando al monte, una parte del monte, ingresando hacia ese lugar. Después se detectaron que había más de un foco de incendio, los cuales paulatinamente fuimos apagando y enfriando la zona para que no se propague el fuego, más allá de sus límites. ¿Anteriormente a eso puede ser que hayan caído algunos postes de tensión eléctrica? Sí, hoy por la mañana, en estancia El Pilar, cayeron, desconozco las circunstancias, pero cayeron postes de tendido eléctrico de media tensión, 7600 voltios, lo que provocó en su caída chispas y el encendido de rastrojo de trigo. ¿En qué zona fue eso? Aquí mismo, zona en Camino Aranguren, por Ruta 35, nos establecimos en primera instancia con colaboración de la gente propia del lugar. Nos encontramos que ya venían con disco y tractor trabajando. Lo único que hicimos con el cuartel fue establecernos, enfriar, poner barreras para que no se siga propagando. Y bueno, gracias a Dios, no fue mucho el perjuicio. Bueno, nosotros también venimos en busca del consejo que ustedes están dando por estos días en las redes sociales también, con este calor, con los vientos que se producen. El vecino que tiene la costumbre de hacer la limpieza de grandes extensiones con fuego. Bien, el consejo primario y primordial es muy simple, es no quemar, no hay quema autorizada, no hay quema que sea autorizada por ninguna entidad. Se están dando condiciones de clima adversas, como son temperaturas altas, humedades bajas y vientos. Es lo que en bomberos conocemos como el 30-30-30, que es la regla de los 30, que es humedad del 30%, vientos de más de 30 kilómetros por hora y temperaturas de más de 30 grados. Son momentos críticos donde prospera el incendio forestal. Y todo esto, generalmente cuando pasa esto, nos encontramos que los incendios son en el égido. No son en cercanías de nuestro cuartel. Muchas veces las personas no piensan que van a poder apagar ellos mismos con sus medios. Cuando se encuentra completamente tomado de la superficie, se le va de las manos, por supuesto, es cuando recién llaman. Nosotros tenemos que establecer a nuestra gente, convocar a nuestro personal y recién ahí acudir al siniestro. Son tiempos que se prolongan, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y como le decía, y mi camarógrafo, le va a hacer una toma completa, porque así en ese estado vinieron. ¿Y desde qué hora están arriba de la autobomba? ¿Están haciendo este trabajo? ¿Ustedes faltaron a su trabajo y agradecerles a sus patrones también? ¿Cuánta gente participó? ¿Vi gran cantidad de mujeres bomberos? Gran cantidad. Hoy me acompañó un gran plantel de excelentes profesionales, tanto hombres como mujeres. Y también cabe destacar que ayer tuvimos otra intervención en apoyo al cuartel de Seguí. Nos establecimos en Don Cristóbal I, también rastrojo de trigo, trigo y monte. También prestando colaboraciones siempre. Y hoy temprano también, vamos a ordenarnos cronológicamente. Tornológicamente, hoy de mañana también hubo un incendio en Estancia del Pilar. Dimos apoyo al cuartel de Seguí y posteriormente salió el incendio de Isleta. Así que hoy fue un día bastante movido para bomberos Ramírez. Claro que sí. Y esperemos que puedan descansar ahora. En nombre de toda la comunidad le agradecemos lo que hacen, cómo nos representan, cómo nos cuidan. Y bueno, valorar esto tan loable que hacen. Realmente de todo corazón lo valoramos y gracias por estos minutos. Muy amable. Buenas tardes a todos.